Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a compartir una sesión del área de comunicación cuyo tema es aprendemos a realizar mapas mentales. Como siempre nuestras sesiones van dirigidas a todos los niños y niñas del quinto grado de primaria. Gracias por ver el video. ¿Verdad? Muy bien, vamos a animarnos a pensar un poquito, a indagar en todos los conocimientos previos que ya tenemos para que esto nos ayude a construir nuestro nuevo saber. ¿Qué te parece si me respondes? ¿Qué sabemos acerca de los mapas mentales? ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellos? O quizás es la primera vez. ¿Qué son? ¿Qué serán mapas mentales? ¿Tendrá que ver con la geografía? ¿Tendrá que ver con algún organizador gráfico? ¿O tendrá que ver con las ciencias y hablar de la mente? ¿Para qué sirven? ¿Te puedes imaginar para qué sirve un mapa mental? ¿Y cómo se utilizan? ¿Qué utilidad tendrán en la vida de todos los seres humanos? ¿Qué te parece si todas estas preguntas las socializamos en nuestro encuentro en vivo? ¿Qué utilidad tendrán en la vida de todos los seres humanos? Entonces, un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal se va a ubicar al centro y se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados a través de ramificaciones. Este organizador gráfico es de mucha ayuda, chicos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos y les voy a explicar un poquito de por qué tiene este nombre tan curioso. Como ustedes pueden observar, acá en este mapa mental, tenemos como idea principal al centro la vida familiar, que ha sido también representada con una imagen que puede caracterizar a esta idea. Eso también es válido, usar imágenes, íconos que me ayuden a fortalecer la idea. A partir de ella hemos sacado algunas ramificaciones que van a hablarnos acerca de la vida familiar a través de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A cada una de estas ramas le hemos asignado un color diferente. Y también lo que puedes observar es los grosores de las líneas que hemos utilizado. Las ramas iniciales son más gruesas que las otras ramas que van a nacer a partir de ellas. ¿Te das cuenta de eso? Muy bien. Luego, que ya tenemos estos subtemas enlazados a mi idea principal, voy a sacar otras vertientes, otras ideas que nacen de la anterior. Por ejemplo, los días martes dice, la hija tiene lección de piano, examen del hijo, y la madre tiene sus clases de yoga y de trabajo. Un poco que están organizadas ahí las actividades de los integrantes de esta familia. El día miércoles, por ejemplo, observamos que al perro le toca ir al veterinario, que tiene una cena y una fiesta de ocho invitados. Y acompañamos a esa idea del perro con una imagen, un ícono de este animal, y a la cena de invitados con algunos alimentos que pueden también asociarse a ellos. Como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, este mapa mental nos ayuda mucho en la parte gráfica y visual. Aquí, por ejemplo, chicos, tenemos otro mapa mental que nos va a servir de apoyo. Y este mapa mental, curiosamente, nos habla de los mapas mentales. Nuestras primeras ramificaciones que se expanden, que son las más gruesas, que son las ideas principales, nos hablan de qué es, de para qué sirve, cuáles son los usos, la forma de organización, los factores, y para quién se hace. Y el creador, ¿no?, que es Tony Bussan, un británico, que se inspiró mucho en el cerebro, en las neuronas, para crear este tipo de mapas. Eso lo vamos a compartir en unos minutos más adelante. Bien, y a partir de estas ideas, madre, llamémosle así, se van a generar otras, ¿no? ¿Para qué sirve, por ejemplo, no sirve para activar en el cerebro diversas capacidades? ¿Qué usos se pueden dar? Un uso personal, un uso educacional, un uso también para los negocios, ¿por qué no? Factores, el desarrollo personal, la actitud mental positiva, el poco tiempo. A veces las personas tienen poco tiempo para poder estudiar. Esto nos ayuda mucho a sintetizar la información y a que se quede fijada en el cerebro con mayor rapidez. La memoria accesible también y todas estas ideas, ¿no? ¿Para quién? Para todos en general, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, mayores. ¿Tienes cuenta que cuando empezamos a leer este mapa mental es muy simple y muy atractivo? No solamente visualmente, sino que estas ideas se van quedando en nuestra memoria muy fácilmente. ¿Qué pasaría si todo esto lo ponemos en un párrafo y nos ponemos a leer la misma información? Quizás para nuestro cerebro resulte un poco más tedioso poder recepcionar esta información. Sin embargo, en este tipo de esquemas es muy, muy útil para activar nuestras capacidades cerebrales y para fijar sobre todo esa información en la mente. Ahora quiero compartirte cuáles son las partes de un mapa mental. Que seguramente tú ya te has podido dar un poco cuenta al observar los diversos ejemplos que te he mostrado. Pero ahora quiero que formalicemos ese aprendizaje. ¿Te parece? Muy bien. En primer lugar, tenemos a la idea central. Es aquella que va en el centro, valga la redundancia, y de la cual se van a desprender subtemas o diferentes ideas, como queramos verlo. A partir de ella nacen las ramas, que son estas de diferentes colores y en su principio son las ramas gruesas. Las ramas matrices, de las cuales voy a poder desprender otro tipo de información. Luego tengo palabras clave. Como tú te has podido dar cuenta, no usamos muchos textos extensos ni formalizaciones de oraciones. Si no, estamos utilizando frases, palabras muy puntuales que me van a ayudar a describir lo que yo quiero en ese momento. También me he podido dar cuenta que hay imágenes, dibujos e íconos que me ayudan a fijar ciertas ideas. Me complementan la palabra clave, me complementan a la idea y me ayudan a mí a interiorizarla con mucho más facilidad. También hay relaciones. Hemos visto que cada rama, una idea se está relacionando con la otra. Hay una secuencialidad o existen ciertas características en común. En algunos mapas mentales vamos a encontrar también que lo hacen estilo nube, pero eso es algo opcional, pero también es válido. Y también podemos adjuntar notas, referencias, etc. Ahora quiero que compartamos más detenidamente cada una de estas partes de manera general, pero a la vez un poco más específico para que tú lo comprendas con mayor facilidad. ¿Te parece? Muy bien, chicos. Vamos a hablar a continuación de la idea central. La idea central de un mapa mental es el dibujo o palabra clave o una fusión de ambos que representa el tema principal del que se va a tratar. Como ustedes pueden ver en la gráfica, es aquel que va en el centro y nos está induciendo a la temática que vamos a trabajar. A continuación vamos a hablar acerca de las ramas del mapa mental. Muy bien, alrededor de la idea central hemos visto que se construyen distintas ramas, ¿verdad? Que esto va a representar a los distintos componentes o apartados que desglosan el tema principal de nuestro mapa mental. A su vez, de cada una de estas ramas se va a dividir otras ramas que desglosarán el tema de la rama anterior y así sucesivamente. Esta es la forma de jerarquizar las ideas o temas de un mapa mental mediante ramos que se van dividiendo y alejándose cada vez más de la idea central. Y ahora sí quiero que compartamos un poquito de la historia acerca de los mapas mentales. ¿Quién lo hizo? ¿En qué se inspiró? ¿Y por qué son de gran utilidad hoy en día para todos los estudiantes y para toda persona en general que quiere sintetizar un tema y estudiarlo? Bien, los mapas mentales son una técnica que deriva de la investigación de la memoria. ¿Lo sabías? ¿Qué te dice ese dibujito que tenemos ahí a la izquierda? Esa es una fotografía de una neurona. Y mediante conexiones electroquímicas, o sea, sinápticas, la sinapsis que hacen las neuronas, las neuronas se comunican en redes, almacenan y procesan información. Al incorporar estos datos, las conexiones sinápticas forman circuitos de enlace, se van enlazando unas con otras. Estos datos nuevos fluyen y se conectan con la información ya existente y se da por lo tanto una comprensión. Todo esto está ocurriendo en nuestro cerebro, en nuestra actividad cerebral. Esta red sináptica asocia los nuevos contenidos mentales con todo el bagaje de conocimientos previos que puede haber tenido el individuo. A esto le vamos a llamar asimilación, que son los datos nuevos y los esquemas establecidos. Vamos a poner un ejemplo. Gasparín es un fantasma amistoso. Ok, para yo comprender esta oración, antes he debido saber que Gasparín era un fantasma y que amistoso viene de amistad, ¿verdad? Entonces, todo conocimiento nuevo involucra siempre a los conocimientos anteriores. Muy bien, la técnica de los mapas mentales fue desarrollada por el británico Tony Bussan, con el objeto de fortalecer las conexiones sinápticas que tienen lugar entre las neuronas de la corteza cerebral y que hacen posible prácticamente todas las actividades intelectuales del ser humano. Al utilizar este tipo de mapas, chicos, se produce un enlazamiento electroquímico entre los hemisferios cerebrales, de tal forma que todas nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y trabajan armónicamente con un mismo propósito. Entonces, este tipo de organizadores visuales, chicos, es estupendo. ¿Por qué? Porque conecta mis dos hemisferios cerebrales, hace que mis capacidades cognitivas se concentren y trabajen armónicamente. Nuestra inteligencia se va desarrollando, nuestra capacidad de abstracción, síntesis, se va desarrollando al máximo y créeme que esto te va a ser muy útil para tus estudios. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los pasos para hacer un mapa mental. Como primer paso, vamos a anotar o dibujar el tema del mapa y encerrarlo en un círculo, puede ser un cuadro o cualquier otra forma con la que tú vas a colocar tu idea central. ¿Listo? Bien. Como segundo paso, en las ramas que parten del centro, vamos a anotar los subtemas que se relacionan, de acuerdo a la lectura que estás analizando. ¿Te parece? Muy bien. Recuerda que estas ramas deben ser de distintos colores y en principio deben ser gruesas. Listo. Vayamos al tercer paso. Vas a expandir las ideas expresándolas con colores, dibujos y símbolos y vas a enunciar otras palabras clave que se deriven de la anterior. ¿Ok? Y de esa manera voy a ir construyendo mi mapa mental. ¿Qué te parece si hacemos uno? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo juntos. No te compliques. Juntos nos vamos a apoyar. Esto lo vamos a hacer en nuestra reunión en vivo y esta vez nos estamos conectando a través de Meet. Así que vamos a ver qué tal nos sale este mapa mental. Vamos a compartir a continuación la lectura que nos va a servir de base para este ejercicio. ¿Qué te parece si hacemos uno? Y ahora sí te quiero presentar la lectura que nos va a acompañar el día de hoy y se llama Los delfines. ¿Qué te parece si la leemos? A pesar de que puede parecer que los delfines son como los peces porque nadan en el mar, esto no es cierto, puesto que son animales mamíferos. Son de la misma familia que los cachalotes y las ballenas. Al ser mamíferos tienen pulmones, un cerebro de gran tamaño y corazón. Miden entre 2 y 9 metros de largo, dependiendo de la especie. La cabeza es de gran tamaño y cuenta con un espiráculo o agujero por donde respiran. Su boca tiene muchos dientes, entre 20 y 50, dependiendo de la especie. Los dientes los usa para capturar a sus presas, no para masticar. Su piel es suave y sedosa. Cuando se les acaricia, la mano se desliza suavemente sobre su lomo. El color de su piel varía de una especie a otra, pasando del blanco al gris o azul. Para reproducirse, el delfín gesta su bebé delfín durante aproximadamente 12 meses, aunque puede llegar a los 17 meses. Habitualmente, lo primero que sale es la cola y lo último es su cabeza. La mamá delfín tiene que alimentar a su cría durante 9 meses más, amamantándola, hasta que es capaz de alimentarse por sí misma. Son animales carnívoros y suelen comer peces y calamares. ¿Qué te pareció la lectura? Muy interesante, ¿verdad? Hemos conocido muchas cosas interesantes acerca de los delfines. Ahora, vamos juntos a construir nuestro mapa mental. Es el momento de que todos participemos y elaboremos nuestro mapa juntos. Chicos, lo hicieron muy bien. Estoy sumamente contenta de ustedes. ¿Qué te parece si seguimos practicando? ¿Ok? Y hoy te propongo el reto del día. ¿Ok? Muy bien. Te presento la lectura acerca de los agujeros negros. Vas a ir a tu cuaderno de comunicación o a una hoja adicional que tengas en casita y vas a redactar tu mapa mental. Vas a construir tu mapa mental. Puedes usar diferentes colores, imágenes que se presten a explicar mejor este tema. Y luego vas a tomarle una foto, una captura de pantalla y me la vas a mandar al WhatsApp para yo poder revisarte este reto del día de hoy. ¿Sí? No te olvides de leer muy bien esta lectura acerca de los agujeros negros. Y luego vamos a pasar a revisarte, a ver qué tal te fue en el reto del día de hoy. ¡Felicitaciones a todos chicos! Los invito a que sigamos practicando porque la práctica hace al maestro. Cuanto más textos elaboremos y construyamos nuevos mapas mentales, vas a ver que hasta vas a encontrar súper divertido hacerlos. Eso ha sido todo por hoy chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídate mucho, abrígate que ya empezó a hacer frío y te mando un beso gigante hasta donde estés.